Estamos en comunicación con nuestro querido amigo Axel Genes, jefe de ventas de Atlántica de Inmuebles. Señores, Axel, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte a vos y a toda la audiencia. Primero que nada, quiero agradecerles por este espacio. Comentarles un poco que este mes estamos de aniversario, el 2 de abril cumplimos 15 años. Y estamos contentos de poder brindarle a las familias paraguayas la oportunidad de invertir en terrenos. Comentarles un poco también de Atlántica, que de algunas características que tenemos como empresa, nosotros nos dedicamos a la venta de terrenos. Y algo que de repente nos determina son la calidad de nuestras fracciones, la presentación, las ubicaciones inclusivas que tenemos, el mantenimiento también, ¿verdad? Eso, por ejemplo, implica que Atlántica se encarga de mantener limpios los terrenos de los clientes sin que ellos tengan que gastar por ese servicio, ¿verdad? También nos caracterizamos por brindar una atención cálida a nuestros clientes, ¿verdad? Un buen servicio también de posventa y otras generalidades, ¿verdad? Hoy en día, como ya lo adelantaste, tenemos un proyecto grande en el sur, ¿verdad? En Encarnación. Es una fracción que se llama Ciudad Aeropuerto porque está a unos 600 metros del aeropuerto de Aminayuc, ¿verdad? Sí. De la zona de Encarnación. Y queremos invitarle a las personas, ¿verdad? Que quieran aprovechar esta oportunidad de invertir porque estamos vendiendo en modalidad pre-venta, le decimos, ¿verdad? ¿Por qué pre-venta? Porque hoy en día esa fracción se está, o sea, está todavía, se está procesando, se está trabajando, ¿verdad? O sea, nuestro equipo de producción es el que se encarga de, por ejemplo, preparar las avenidas, los empedrados, ¿verdad? O sea, nosotros, una vez que entregamos la fracción, ya entregamos con todo eso, con esos plus, ¿verdad? Con el servicio de agua, el servicio de luz, energía eléctrica, ya como para que el cliente vaya y pueda construir. Y el que no quiere construir, bueno, como dije, es para invertir a largo plazo, ¿verdad? La modalidad pre-venta justamente consiste en que si hoy el cliente accede a un terreno, accede a un precio preferencial, ¿verdad? Tenemos terrenos a partir de 430.000 en la zona, ¿verdad? Esta fracción está ubicada a unos 15 minutos de las playas de Encarnación, ¿verdad? De la playa de San José, del centro de Encarnación, a una ubicación estratégica, ¿verdad? Para la gente que de repente quiere ir a vacacionar. Hablo inclusive de todas las personas de distintas ciudades, ¿verdad? Los asuncenos, los mismos los encarnacenos, de cualquier persona que habite en Gran Asunción inclusive puede hacer esa inversión, ¿verdad? Y por más que esté acá nosotros, lo que solemos hacer con los clientes es le invitamos a que cuando esté por la zona le hacemos ese recorrido en la fracción para que pueda identificar cuál es el terreno que compró, ¿verdad? O sea, el asesor lo que hace es le pasa todos los detalles por WhatsApp. El cliente puede seleccionar su terreno por el plano y luego cuando está por la zona nosotros le mostramos cuál es el terreno que adquirió. ¿Vos sabés que Axel es muy importante? Porque aquella vez que fuimos a visitar Atlántica de Muebles y que lo queremos hacer nuevamente, próximamente, si es posible, nos explicaron también todo y lo que vos estás mencionando ahora es fundamental porque vos ponele que compres un terreno en pre-venta, ¿no? Y una vez que vos quieras ir a tu terreno ustedes mismos se encargan de todo lo que sería lo que acabas de decir, de bajar la energía eléctrica del servicio de agua, del empedrado o sea, cuando vos querés usufructuar ya tu terreno vos ya tenés como, tu barrio ya está hecho o sea, no es que vos tenés que esperar de qué solicitar para que te traigan la energía para que te vengan a colocar dos columnas para que te... ¿Entendés a lo que voy? que eso es lo bueno que te proporciona Atlántica de Muebles Exactamente, como le estaba diciendo uno de nuestros puertes es que invertimos en esta infraestructura principalmente las avenidas empedradas por ejemplo, como acabaste de decir ya nosotros urbanizamos prácticamente estamos preparados para que el cliente vaya, construya y disfrute de esos espacios, ¿verdad? y el que no quiere todavía construir ya sabe que tiene una buena ubicación asegurada y lo bueno de comprar terreno es que es un bien que adquiere valor con el paso del tiempo o comprar un terreno y al paso de los años eso aumenta de precio o sea, es como les digo una inversión, ¿verdad? y también comentar de paso que no solamente tenemos proyectos en encarnación tenemos varias zonas del país hace poco habíamos lanzado una fracción en Chacoí justo unos tres minutos del puente se vendió todo en un mes y medio tenemos terrenos en Caguazú a cinco minutos del centro de Caguazú en Alto Cana o sea, es cuestión de que el cliente o las personas de repente visiten nuestra página web nuestras redes sociales y pueda adentrarse un poco más a conocer esas fracciones y terrenos disponibles y quiero también destacar algo que hoy en día ocurre mucho como estamos en la era de la tecnología una de las cosas que ¿por qué mencioné eso que mencioné hace rato? porque no es que porque tenemos un terreno en encarnación solamente va a comprar gente que vive cerca no, más vale tenemos muchísimos clientes de Asunción y de varias ciudades desde varios puntos del país pero le damos también esa facilidad y seguridad al cliente de poder transferir su dinero enseguida le enviamos el comprobante o sea, son una empresa seria también pero eso a lo que voy es que se generan esas ventas digitales pero la gente hoy en día entra en la web o contacta con un asesor el asesor le basa toda la información le pasa videos, imágenes, los planos, los detalles y la gente confía o sea, se anima a comprar un terreno sin ir a ver entonces por eso que nosotros le damos esa oportunidad al cliente que no es de la zona a invertir igual cuando quiera estar por la zona o pueda estar nos avisa y el asesor se va y le muestra exactamente dónde está el terreno que eligió el cliente porque muchas veces uno quiere invertir pero no tiene tiempo de irse hasta allá para ir a ver en el momento de ese terreno pero eso sí también tenemos gente que vive cerca de la zona y bueno sí tiene ese tiempo pero más vale sí sí te escucho pero 15 años también avalan esa confianza ¿no? eso es lo importante y me cuento más o sea, Atlántica tiene 15 años ¿verdad? pero nosotros hace 3 años que empezamos a incursionar así más fuerte en el mercado pero el director el señor Carlos Rodas es una persona que tiene ya 40 años de experiencia en el rubro ¿verdad? por obvias razones no puedo mencionar en qué empresa estuvo pero es un señor que tiene mucho conocimiento ¿verdad? está en una empresa familiar donde él es el director y con sus hijos y su señora ellos administran ¿verdad? tal cual y también quiero mencionar que pensamos mucho en las personas o sea, para nosotros lo más importante es que el cliente esté contento con su compra que uno esté feliz y seguro ¿verdad? no solamente el propósito vender y ya está sino que queremos que el cliente se adentra nos conozcan bien sientan ese trato calio esa esa alegría esas felicidades de haber comprado un terreno con Atlántica ¿verdad? y yo creo que nosotros como dijiste recién 15 años estos 15 años también avalan lo que acabo de decir y lo que nosotros logramos hoy en día es que la gente realmente confíe en nosotros y se siente seguro al comprar Atlántica porque como comenté al principio nosotros todas las acciones de terrenos que ofrecemos están en ubicaciones exclusivas o sea no es que en cualquier lado no vamos a abrir una fracción todo está estudiado ¿dónde vamos a abrir una fracción? ¿por qué motivo? ¿qué va a haber cerca? ¿verdad? los accesos ¿verdad? porque eso es lo que la gente busca ¿verdad? un acceso fácil a las rutas a los centros comerciales ¿verdad? y nosotros en Atlántica pensamos en todo eso antes de lanzar una fracción Axel querido te queremos agradecer mucho por esta comunicación de vuelta felicitarte a vos y a la enorme familia de Atlántica de inmuebles y bueno en cualquier momento esperamos la invitación para ir a hacer un programa nuevamente ahí desde el mismo edificio así que a pasarla bien y a seguir creciendo como lo vienen haciendo durante estos 15 años querido amigo dale Luca yo también agradecido contigo con la gente de Radio Benos por dar este espacio como ya dije ¿verdad? y mencionarte que podemos programar para la próxima el programa en la empresa así como una ya lo hicimos ¿verdad? aquí si me permitía antes de cerrar quisiera mencionar un poco nuestra cuenta de Instagram para que la gente pueda seguir y un número donde puedan contactar con nosotros en el Instagram en las redes sociales pueden encontrarnos como Atlántica S.A.P.I todo el mundo Atlántica S.A.P.I ahí van a encontrar las promociones que tenemos los terrenos que tenemos disponibles las ciudades en qué zonas y el número el número al que pueden llamar voy a mencionar ahora es 0982647442 voy a repetir una vez más si me permitís 0982647442 ahí pueden consultar a la hora que quieran le vamos a estar llenando todo el asesoramiento que necesiten